¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en Ananku La demo de este juego que llegará a lo largo del año, el siguiente, es una mezcla extraña Porque es un roguelike, con toques de ore survivor, con toques de exploración y crafteo Un poco de mundo abierto, te dan misiones en el propio mapa Es una mezcla de géneros bastante extraña, pero por lo que estuve viendo, está guapo, ¿vale? Así que vamos a probarlo, a empezar y... ¿qué es esto? Soldier, que es un personaje, entiendo, ¿no? Escoge a tu Anku, guerrero, apotecario, monja y también hay más por la derecha Vale, eh... soldado, vale Death is not the end, muere al menos una vez, activa al menos un altar, completa el cementerio, completa de quarry, de road A ver... primer mapa, ¿no? A ver, me han soltado aquí Eso es una defensa, no sé qué es esto A ver... Free the village ruined to the northeast, prevail where I fail To the village ¿Qué es esto? Ah, mira, si lo doy aquí, está con el lector más rápido ¡No! ¡Uh, Dios mío! Vale, es un poquito también hack and slash A lo Hades Pero... a ver... sacando aquí el trigo Estos son materiales ¿Qué hago con ellos, tío? ¿Qué es esto? Me pide hierro Ah, que me crafteo mi propio equipo ¿Eso es un monstruo? ¿Eso es un boss? Lo que... no tengo un dash Es raro Vale, no tienes un dash Tienes un... Un bloqueo ¿Qué pasa? Ah, me está pegando el fantasma ¿Tenemos mapa o algo así? Vale, ¿dónde estoy yo? No doy ni idea Tío, voy a pillar materiales No sé para qué sirven, pero ok ¿Qué pasa? ¿Un qué? Obtén... obtén tres mushrooms Oye, y estoy... Obtengo experiencia o algo Me estoy muriendo ¿Cómo me curo? Vale, ¿dónde pillo los... Los... Mushrooms estos? ¿Qué me están pidiendo? Es que no tengo ni puta idea, eh ¡No! Buena defensa, ¿no? Vale, si hago así, ¿qué pasa? ¿Puedo craftearme cosas? Armas a melee Crossbows No Munición Armaduras Armaduras de... Me pide hierro Esto no puedo hacerlo Esto tampoco Herramientas Detección What? ¿Y esto qué es? Una pot... No puedo... Ah, vale Me hacen falta setas para ser una poti ¿Qué cojones? Tío, no me entero de nada Muera menos una vez Hemos desbloqueado el backpack La mochila Volver al título No me estoy enterando de un carajo Uno de seis Estos son los logros, ¿no? Vale, sí Los diferentes logros que hay que conseguir con el personaje ¿Esto era madera? Ah, mira, madera ¿Esto son setas? Ah, mira Los hongos Vale Tres hongos Abre la rueda Una poción de curación Se ponen aquí Ah, mira Aquí te dice lo que puedes craftear Puedes hacerme esto Un silbato natural Dice Pide al viento que sea tu guía Para encontrar recursos ¿What? ¿Y esto? Spirit Whistle Que te guía hasta el próximo altar Espérate Vamos a hacer las cosas por orden Una poti Ok Tengo una poción ¿Ahora qué? Craftea un Un crossbow Puedo hacerlo Conseguir madera ¡No jodas! Marca tu arma favorita con la E Ah Y puedo subirla de nivel Crossbow 2 Hostias Y esto Un cadáver aquí de algo Ah, puedo reconectar Cuero de aquí ¿Qué cojones? Vale, ahora Ahora toca hacerme El silbato ese Donde era aquí, ¿no? Pero esto pedía madera Supongo que Madera aquí, ¿no? Sí O sea ¿Esto es un more survivor? Eh Qué guapo O sea, es un more survivor Eh Coño No me sale la palabra Joder Con crafting Es una cosa extraña ¿Qué me está pidiendo? Ah, mira esto Creo que me está pidiendo esto, ¿no? Sí Como una ofrenda All survivor Survival ¿Qué es esto? Espíritu del croppeman Automáticamente atacas todo lo que esté a rango, ¿no? Mientras no te muevas No Vale, incrementa la velocidad de movimiento y también la vida máxima Me gusta ¿Ahora qué? Hay que hacer el otro, ¿no? Este Me guía hacia arriba, creo Se ha disparado poquísimo, ¿eh? Lo que me raya es que no subes de nivel ni nada, ¿no? Aquí hay un fantasma Wow, ¿cómo mato yo todo esto? ¿Qué es esta fumada, cabrón? Oye, yo no puedo con todo esto ¿Tendré que entrar ahí? Reveal Orfí Oye, pero yo no tengo daño Muerto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejora tu arma, dice Ah, puedo mejorarla Disparo varios ahora O sea que tienes que mejorar tu arma lo más rápido posible, ¿no? O te comes literalmente una mierda Hay que matar al auténtico, parece Pero, me quito estos mierdas encima Vale ¿Cuál es el auténtico? Este, el grande, ¿no? Está guapo Me gusta mucho el concepto, ¿eh? Le han dado la vuelta al tema survival Pero es difícil Joder, que si es difícil Me cago en Dios Pero no puedo Es demasiado fuerte el boss Ah, hay que volver a matarlo, ¿no? Y no se hace fácil con tantos enemigos Si es que yo quiero matar al boss Pero no puedo, ¿eh? Con tantos enemigos Dando por culo Es imposible Vale Las arañas explosivas Tendrían que hacer daño A los zombies también No me jodas Hay como almas Que puedo pillar A ver si puedo machacarla rápido Muere Ya está, ¿no? No, sal de aquí Buah, como se nota la mejora de la ballesta Mamá Tío, pero me rayé que los enemigos no tienen experiencia Molaría muchísimo que además Subieses de nivel matando enemigos, ¿eh? Y consigueses mejoras y cositas Oye, dejadme lootear, por Dios Vale ¿Qué es esta cosa que he pillado? Ok ¿Y la otra arma que me pide? Crossbow 3 Me pide madera y flint Trackear recursos con la E Ay, puedo asignarla a un botón Eso que estoy pillando No sé lo que es, ¿eh? No tengo ni idea Estas almas No sé lo que serán Algún tipo de recurso interesante Vale Madera y flint Aquí hay madera Y el flint Era un árbol raro el flint Ese de allí Oye, me está gustando mucho el concepto, ¿eh? Encontré un juego especialmente complicado Porque es difícil de cojones ¿Puedo crecerme esto? ¿Qué me pide? Ah, no tengo flint ¿Dónde cojones consigo el flint? Alguna forma Mira, con Selecciono Para atrás Track resources Es mentira, ¿eh? Ah, no, sí A la izquierda sale Es mentira Sí que sale Vale, pero quiero saber Dónde conseguir el flint Esto es cuero Pilla, 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 pilla Pilla rápido Esto sí Esto es más madera ¿Esto qué era? Esto es el... ¿Qué coño es esto? Ah, una mejora Vale, incrementa la velocidad de ataque La vida máxima Y... Vale Reduce la velocidad de crafteo La eficiencia del crafteo Me va a llevar las botas Ah, las cambias Esta me da un corazón más Estas son las nuevas, ¿no? Las que llevo Y las puedes mejorar, ¿eh? Con hierro Tío, este juego Este juego es bastante extraño Pero... No sé, me está... ¿Esto es el flint? No, esto es arena Entretanto, ni puta idea En dónde conseguir el... El flint Lo conseguí antes Pero ya no me acuerdo ¿Esto es hierro? Oh, tarda bastante en pillar, ¿eh? Vale Setitas Me vienen bien ¡Suelta! 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 Ah, mira, flint Aquí en el suelo, mía Estoy tardando demasiado, ¿no? Venga, a hacer las cosas Viene un ojo En cuanto tienes recursos Para hacerlo, lo hace Esto era la espada, ¿no? Sí Ya tengo para... Ah, me falta madera Solo Para la siguiente ballesta Dios, pero ya vienen Demasiados enemigos ¿Eh? Dadme tiempo, tío Vale, bien Vale, un poquito de madera Estos tío Estos tíos... O sea, el... Los fantasmas esos O ese espíritu azul No sé muy bien para qué es Suelta, coño A ver si me dan... A ver si me dan un momento De craftearme La ballesta nueva Parad, por favor Vale, nivel 3, ¿no? ¿Y la hay de nivel 4? Joder, madera y flint Otra vez, madera y flint, tío Y almas Y aquí puedo mejorarme las botas Animal skin, iron, dale Me está molando mucho el concepto, tío No es ni broma esto, ¿eh? Venga ya, tío Me está gustando un montón El concepto Pero repito ¿Dónde cojones consigo? ¡Woohoo! ¡Qué parísa le he dado! ¿Dónde consigo las cosas? Tú de quarry Vale, cuero 9 minutos llevo Wow, esta ballesta Lo que pega ya ¿Dónde coño está el flint? Gente, ¿cómo es el flint? Me cago en Dios El recurso más difícil de conseguir El puto flint Para ello no puedo ir, ¿no? Uy, va ¿Qué es esta área? ¿Otro combate de esos? Pero vale, eso muere ¡Oh! ¡Qué tocho es! Vale, hay que pelearle a lo lejos Tiene muchísima vida, ¿eh? Pero se le puede ganar No, me equivoqué Vale ¡Jope, tío! Las arañitas de los huevos ¡Parad! Bueno, ahí le he dado bastante bien Fue un bloqueo, ¿no? ¿Muerto? ¡Buma, cabrón! ¿Y esto qué es? Eso es un arma especial Seguramente para las armas más tochas Vale Pero sigo sin saber ¿Dónde cojones está el puto flint? ¿Puedo mejorarme algo? Da, lo que molaría Que subieses experiencia Matando bichos, ¿eh? ¿Esto es el flint? Ah, esto es el flint Me cago en la puta Vale, un poquito de madera Y tengo la siguiente arma Vale, ya la tengo, ¿no? Sí Nivel 4 ¿Hay nivel 5? Joder, que sí, nivel 5 Pide lo mismo Pide almas ahora Y... ¿Puedo mejorarme algo más? Herramientas ¿Qué es la mochila, tío? Fibra Botas Disparo un montón de armas De flechas Ey, que concepto más guay, ¿no? Pero insisto Ojalá ganas esa experiencia Matando bichos Eso molera mucho Me cago, pego, me cago, pego Vale, igual necesito Un poquito de... De pociones, ¿no? Una bote Vale, ahí ¿Esto es otro boss? ¿Otro de estos? ¿En serio? ¿Otro gordaco? ¡Coño! Ah, que son dos ahora Demasiado enemigo, ¿eh? Ah, y otros fantasmas más Qué fumada, tío No quiero ser pesimista Pero es posible que aquí Ya muramos Puedo marcharme del área También, ¿eh? Eh, me pierdo de aquí No puedo irme No, imposible Es imposible, es imposible Hacer esto, ¿eh? Muy tocho esto Demasiado, demasiado tocho Activa al menos un altar Desbloqueado Shielding Sight Hemos desbloqueado Al Harasser Vale, armadura Completar el graveyard El anillo Hemos desbloqueado anillos Hostia Venga, una más, ¿no? ¿Y cómo podremos desbloquear Un personaje? ¿Podemos desbloquear Algún personaje? Estaría guapo, tío Completar la arena del quarry De la mina Y completa la arena de De la aldea Intentamos de nuevo Me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, y ahora Ya entiendo Lo que tengo que hacer Vale, maderita Perdón, he fallado Eh... Voy a hacer lo mismo Creo que voy a ir a por ballesta, ¿eh? A ver, armas Es que solo tengo dagas Y... Mira, puedo hacerme anillos, tío Y lo que hemos desbloqueado La guadaña, ¿para qué cojones es? ¡Ah! Vale Creas un escudo temporal Que resulta un 75% Cuando activas Cuando pillas recursos Multiplica por dos La velocidad de recolección ¡Ah, coño! De la madre Vale Vale, yo quiero La ballesta Me ha gustado mucho La ballesta, ¿eh? Mucho más que la espada Ok Ahora necesito Joder, lo que tarda En cargarme a este cabrón ¡Y me pega! ¿En serio? ¿A esa distancia? ¡Qué falso! ¡Coño! Vale Vamos por la madera Y el flint Lo más rápido posible ¿Dónde hay flint? Me cuesta horrores Encontrar el puto flint, ¿eh? También creo que Cuanto más pasa el tiempo Más fuertes Hacen los enemigos Esto es un altar, ¿no? ¿Qué pedía el altar? Madera Vale Me das madera Esto era automáticamente Atacas cuando estás quieto, ¿no? Gran additional skill charge Uh, algo de vida máxima ¿Nos pillamos un boleto esta vez? Lo que pasa es que esto me da vida máxima ¡Wow! Dame esto Vamos a probar algo distinto Me da un bloqueo más Lo cual no está mal, ¿eh? Tío, en serio Conseguir flint es una cosa seria, ¿eh? Porque siempre tiene que haber un recurso Que es imposible de conseguir ¿Alguien me lo explica? Vale, unas cuantas almas ¿Esto de aquí abajo qué es? Es la mochila Más hierro No necesito hierro, tío ¿Qué he hecho? Calavera 1 No sé muy bien qué he hecho Creo que los enemigos Son más fuertes, ¿eh? Pero, ¿dónde está el flint, tío? Es que... De verdad Que puta mierda Con el flint ¿Dónde está? Esto es flint Vale Pero ponte tú a pillarlo ahora ¿Cómo mato yo todo esto Para poder pillar el flint, loco? Me estás vacilando A ver si puedo vacilarles un poquito Hasta que lo recoja Estoy jodidísimo, ¿eh? Y creo que he pillado uno Y solo queda uno más Vale Vale Y ahora tengo que crafteármela Movimiento ¡Ah! Vale Es que... No veas con el puto flint Para encontrarlo Podrían hacerlo un poquito más común ¿Eh? ¿Y ese viento? ¿Me está indicando algo el viento? Necesito más madera Y más flint Aquí hay cuero Maderita No me está indicando una mierda No me gusta que el final del mapa sea así, ¿eh? En plan la negrura Creo que es un poco vago eso Fibra Para algo me servirá Vale, ¿qué puedo craftearme? Mira Puedo craftearme la mochila Incrementa tu capacidad de carga ¿Para qué quiero aumentar la capacidad de carga? Pregunto ¿El amuleto lo puedo mejorar? Me faltan almas Incrementa el velocidad en 3 segundos Después de hacer un parry Pero pierdes dos vidas máximas Eso te cura después de un parry Uh Vale, por favor ¿Puede haber flint en algún lado? Gracias Soy el pesado del flint Lo sé Gente, lo sé Soy el pesado del flint Pero no veas lo que cuesta encontrarlo, ¿eh? Mamá Vale, más Aunque ahora me hacen falta almas Y este material que era Esto es carbón Tiene pinta de ser carbón, ¿no? Eh, dos Vale, los enemigos son nivel 2, ¿no? Vuelta ¿Me da algo? No da nada, señora Tío, me equivoco Pulso clic derecho Para dodgear, ¿sabes? Vale, ¿esto qué era? Esto era como arena o algo así Vas un poco a controlarlo al fuego, ¿no? O sea, tienes que progresar lo más rápido posible Sí, es eso Tienes que progresar lo más rápido posible Antes de que los enemigos sean demasiado fuertes Como para poder matarlos Me gusta, me gusta mucho el concepto ¿Las tumbas puedo pillar algo de las tumbas? No Pues nada, hagamos esto Vale Esta creo que es... Esta es la más fácil de todas, ¿no? Sí, esta es la más fácil de todas Esa es la más fácil de todas Esta, ¿eh? ¡Joder! Joder, no lo vi Hombre, ya ha sido bastante pro, ¿no? Parad, por favor Dejadme cosechar Que lo necesito para las almas Vale Una poti Mierda Creí que le mataría antes de que me pegase Vale, el flint Bien Dejadme pillar, por favor Dejadme pillar, por favor Pesaos, loco Joder Joder Cantidad enemigos, coño Dejadme en paz Vale Un poquito de flint por aquí Esto es más carbón Necesito madera Oh, ¿y esto? ¿Este sitio? ¿Esto es madera? No Esto es más carbón Vale, madera Y un zombie Vale Ahora me falta flint Y madera Pero el arma es poderosa de cojones Vale, flint en algún lado Es que me gustaría poder verlo en el mapa O sea, que me lo traqué ¡Uy, flint! Vale Perfect Espérate No lo he pillado Ahora sí De nivel 5, ¿eh? ¿A verá de nivel 6? Ahí, de nivel 6 Mira, la cool soul Me pide otra vez flint Y más madera Ok Vale Pero esto pega que flipas, ¿no? No te puedo creer Vale Qué cabrona La fantasma Vale Pues me ha encerrado, ¿eh? Tío, dejadme recolectar Por Dios Dejadme recolectar Vale Si consigo una de flint Me hago El arma tocha Si hay flint por aquí en algún lado Coño, un gordete Dios, lo he hecho polvo Flint Vale Ahora Esta maderita que hay aquí Y tenemos el arma tocha, ¿no? Espérate Ahora Nivel 6, ¿eh? Nivel 7 Otra cool set soul de esas Oye, ¿puedo hacerme otra cosa? No Hacemos una arena Si, ¿no? A ver cómo sale Buah Esto es un altar Me pide setas Vale Tengo suficientes A ver Mira Ese tiene un arma maldita De esas Buah Que re mentalidad Le he dado, ¿eh? Buah Que ya salen demasiados enemigos Esto es un altar Ah, me falta una seta todavía Vale Vale ¿Qué me das? ¡Crossbow 8! ¡Mamá! Vale Vamos a hacer una arena Creo que es por aquí Sí, es aquí A ver qué me hizo el fantasma Muchos hits Pero el daño Bueno La reventa que le estoy pegando No tiene sentido El daño que le acabo de hacer Vale Vale Si consigo tres flint más Y madera Tío, qué guapo, ¿no? ¿Hay flint en algún lado? Oye, la música, hermano Está muy alta Me gustaría entrar aquí Con el arma Mejorada Pero encuentra a Flynn Flynn, por favor ¿En algún lado? Aunque sea por piedad Cojones Gente, no existe el flint No veo a Flynn De ningún lado Ay, me cago en el puto flint Así os lo digo, ¿eh? Mira, paso Vamos a... Ah, mira Flint Vale Un altar ¿Qué me pedirá? A ver Esto es una calentada Nivel 9 Una poti En pie de carbón De puta madre Bota 5 Incrementa velocidad Bota 5 Venga, la arena Vamos a hacer la arena Voy sin poti Pero me da igual Buah Con la velocidad De movimiento que tengo Mamá No me hace nada El boss, ¿eh? No puede Complete the village ¿Hemos terminado? Ah, hemos terminado ya Ah, pero ¿Cuál me ha faltado? Me ha faltado de quarry Que yo qué sé, loco Que me quedaba el puto quarry En fin Y me ha gustado un montón, tío Me ha gustado un montón el juego Voy a traer otro vídeo El canal secundario Haciéndole a quarry, ¿vale? Por si lo queréis ver Un abrazo, chicos Dejad un like Que no cuesta nada Chao